Muy buenas tardes Sandra para usted y para nuestros televidentes, se trata del caso de Angélica María Selly, ella es una persona que se conoce como persona de talla baja o talla pequeña, por lo tanto lo que ella pide no solamente que se mejore la atención en salud, que cada día es más complicada, sino también que se adecude la infraestructura de la ciudad para personas como ella. Para Angélica María Selly, vivir con una enfermedad huérfana ha sido todo un desafío. De que si nos colaboran, nos colaboren sin necesidad de hacernos sentir menos que ellos, porque pues todos somos iguales. La atención en salud es una tarea titánica para ella y las más de 2.500 personas con enfermedades huérfanas que viven en la ciudad. Las EPS siempre tienden a atender trabas, sobre todo cuando se trata de medicamentos de altos costos, remisiones a otras ciudades, es muy complicado. Lo que se genera entonces es que muchas veces se demoran los trámites de autorización, no se aprueban a tiempo, entonces se presentan dificultades en la atención. Como si no fuera suficiente con los problemas para su atención en salud, Angélica ha vivido en una ciudad que no está diseñada para personas de talla pequeña como ella. Los puntos de servicio al cliente son muy altos, para las personas sencillas de ruedas o para nosotros los de talla baja es muy complicado, porque muchas veces no nos ven, nos toca gritar y por favor se levanta para que nos vean, es muy complicado. Por eso hoy se firmó un pacto entre la Secretaría Distrital de Salud, la Defensoría del Pueblo y las asociaciones que en el país reúnen a los pacientes con enfermedades huérfanas. Decirle a la sociedad, también hay personas que padecen enfermedades huérfanas, no son muchas, pero igualmente también merecen el reconocimiento social. Angélica ve el pacto como un paso hacia la inclusión y espera que muy pronto pacientes como ella dejen de sentirse discriminados por su enfermedad.